Como ser humano uno siente el dolor de otros seres humanos y yo creo que aquí en Estados Unidos continuamente sentimos el dolor de nuestros hermanos colombianos que hace tantos años viven con una situación política muy dolorosa Antes del receso usted me dijo que su esposo estaba acá Vamos a hacerlo pasar, por favor, Iván La muerte de su hija, ¿tiene algo que ver, tuvo algo que ver con algo que no fuera un robo? ¿Fue un robo? ¿Qué fue? ¿Sabe el motivo? No sé ¿No lo sabe? No Ok, caballero, buenas tardes Buenas tardes Bienvenido a Caso Cerrado, su nombre es José José Ignacio José ¿Usted está acá con asilo político? Sí, cómo no Y claro, acogió a su esposa Acogió a mi esposa y a mis hijas Y a sus hijas ¿Cuál fue la razón de que usted le dieron el asilo político? Secuestro Secuestro ¿Qué pasaría si su esposa viaja? Yo viajo con ella ¿Pero perderían ustedes el asilo político? Pero no va a permitir que viaje sola Ok Definitivo Vamos a hacer pasar a la doctora María Trina Burgos Nuestra amiga Abogada Que practica en el área de inmigración Buenas tardes Doctora Burgos Gracias por estar aquí con nosotros Este caso es doloroso Es extremo Y ayúdenos a entender un poco Creo que también tenemos a la tía abuela en el tele Tía bisabuela en el teléfono Escuchando Que es la que tiene la custodia temporaria de los niñitos Asilo político Ellos tienen ya el asilo político ¿Qué pasa si viajan a Colombia en este momento? Sí, doctora Si usted mal nos recuerda Hace más o menos un año Tuvimos un caso acá Similar Más no igual De asilo político En el cual la decisión suya Fue de que esta persona No podía viajar a Colombia Precisamente porque El asilo político La figura del asilo político Es que te refugias en un país Porque te están persiguiendo En tu país de origen Entonces es absurdo Que viajes a ese país de origen A menos que terminen las circunstancias De la persecución Entonces el problema es Al regresar de tu país Cuando entras en el aeropuerto De Miami Que te enfrentas al oficial de inmigración Que te va a decir Tienes asilo político ¿Qué hacías tú en Colombia? Claro Entonces en ese momento Ese caso particular Pues no Esa persona Realmente no debía viajar El caso de ellos Que es una tragedia por supuesto El señor José Ignacio Es el principal Él es el asilado político Él es el perseguido Su señora y sus hijas Son refugiadas Que se acobijan O se refugian En la petición principal Que es la de él Correcto Entonces Él no se me puede mover Él tiene que quedarse aquí Lo lamento O sea realmente No debe salir del país Claro Eso se lo digo Espérase un momento Espérase un momento De verdad se lo digo De todo corazón Porque puede correr el riesgo De perder su asilo Cuando regrese su residencia La señora Ligia Ella Como es No es principal Sino derivada O derivativa Que llaman Correcto Ella puede viajar Más O sea puede viajar A Colombia Porque ella tiene Un compelling reason Que en inglés Una razón fuerte Claro Y justa Que es pelear la custodia De sus nietos Entonces no estoy diciendo Que no vaya a tener problemas Al regresar Ahora bien Como ella no es la principal Perseguida Del asilo Que es su esposo Correcto Entonces ella es la derivativa Entonces tiene más probabilidades O posibilidades De que el oficial de inmigración Cuando entre Además que ella tiene que traer Todos los documentos Diciendo Yo fui a Colombia A pelear la custodia De mis nietos Pero no hay nada Que se puede hacer antes O sea Antes de ella salir Al viaje a Colombia Ella pues que se yo Puede hacer algo En inmigración Pedir un permiso Pedir Eso Ella tiene un permiso De viaje Tiene que tener un Que se llama Un permiso de viaje De refugiado Otra cosa que quiero Aclararle a todos Es que el error Que tenemos Es que Todos decimos Inmigración me dio El permiso de viaje Puedo viajar No, no Inmigración No le importa Que tú viajes o no A menos que tengas Que no te puedas salir Del país Porque tengas un crimen O algo Por supuesto te detienen En el aeropuerto Pero las personas piensan Que inmigración me dio El permiso de viaje Puedo viajar Entonces todo el mundo Se puede ir del país El problema es entrar Es la entrada Porque tú estás aplicando Para readmisión En los Estados Unidos Y no es un derecho Que te admitan La potestad que tienen Los oficiales de inmigración Doy el ejemplo El aeropuerto Puede ser un puerto También es Inmensa Inmensa Y esto ocurrió Después de 9-11 Sí, exactamente Ok Entonces ella sí sale Con su permiso de viaje Y se lleva Todos sus documentos Puede ser que al llegar Como puede ser Que no pase nada Si no que el oficial Vea fue a Colombia Y pero ella La pasan al famoso Cuartico que llamamos nosotros Y la tengan ahí Unas horas interrogándola Entonces como la ley dice Que tienes que viajar Si viajas a tu país Tienes que explicar Las razones valederas Y fuertes Por las cuales tú Tuviste que viajar Y esta doctora Es una razón Esta es una razón Extremadamente valedera Eso es O sea Que realmente Que realmente Las probabilidades De ella De poder Entrar de nuevo A Estados Unidos Son altas Son altas Sin gran problema Ahora el esposo Si no puede ir No Ok ¿Qué probabilidad De ganar el caso De custodia En Colombia tienes? Todo Tienes una gran probabilidad Sí Me imagino que has hablado Con abogados Claro Yo tengo allá Una abogada Para mi tía Ok Señora Gaviria ¿Cómo está usted? Muy bien Gracias Solamente quiero hacerle Una pregunta ¿Cómo están los niños? Los niños El niño mayor Que tiene 30 meses Está muy bien Excelente Emocionalmente Físicamente Juan Felipe Pues está delicadito Ahora el próximo El niño le han hecho Tres cirugías Tres tracheotomías Le han hecho Le han practicado Tres gastrocomías Tres gastrocomías Para poder alimentarlo El niño respira Por la tracheotomía El niño se alimenta Por una sonda Que va al estómago El niño Se le hacen Tres terapias Respiratorias diarias Una terapia física Una terapia ocupacional Y una terapia De fonoopiología El médico viene Acá al apartamento A valorarlo Dos veces En la semana Porque el niño Es un paciente crítico Pero el niño Ha ido evolucionando Nancy Perdóname ¿El niño puede viajar? El niño puede El niño podría viajar Después de que le hagan El niño tiene una gula En el pulmón izquierdo Y muy grande Esa es una bomba de tiempo Porque puede estallarle El pulmón De un momento a otro Entonces El niño está ganando peso Y en abril El próximo mes Le van a hacer Esa cirugía Que es muy delicada ¿No? Pero después de eso Puede viajar Después sí Ok Gracias Gracias Nancy Gracias Que estés muy bien Ahora me toca Decidir a mí este caso Comprendo la preocupación De ustedes muchachas Igual que la de usted caballero Sin duda alguna Pero cuando veo Que sus lágrimas Están huyendo Así con ese dolor Entiendo Que ustedes entienden La necesidad Tan fundamental Que tiene esta señora De ir a buscar De ir a buscar A sus nietos Sí ¿Verdad? ¿Verdad? Dígame Nosotros la apoyamos 100% Sí O sea Lo que queremos Es que ella salga Con permiso Que espere los papeles Por lo menos Que espere la residencia Por lo menos Que espere la residencia Pero no así A la loca Como quiera irse Es que quiere irse así El problema Es que hay un juicio Pendiente allá ¿No? Y usted tiene que estar En el momento del juicio Ya Ya se hizo el juicio Les dieron la custodia La curaduría Que es el manejo De los negocios Y la custodia De los negocios Pero inmediatamente Apelamos Porque la abogada Dice Que se saltaron Muchos puntos Que son muy valeros Ok O sea que Ella no puede Estar esperando Ella necesita Atender esto De inmediato Y yo me siento Tranquila Con la opinión De la doctora Burgos De que ella Va a poder Entrar a Estados Unidos Porque es que Realmente aquí La causa Tiene mucho valor Por favor Unanse como familia No les niego La demanda Arranca Busca a tus nietos Y tráelos Por favor Y te pido Que cuando vengan Me llames Me dejas saber Que estás aquí Que estás bien Y que no te pasó nada ¿Ok? Les deseo la mejor suerte Del mundo He dicho Caso cerrado Gracias doctora Burgos Gracias La violencia está destruyendo No solo a la sociedad Sino a su base fundamental Que es la familia Tenemos que parar De enamorarnos De la violencia Tenemos cierto romanticismo Con la violencia Y no nos damos cuenta Que nos estamos destruyendo Día a día Recuerde Si a cortés Ande con cuidado Edúquese lo más que pueda Respete Para que lo respeten Y que Dios nos ampare Nos vemos el próximo día Gracias Caso cerrado Gracias Capítulo terminado Puedo insultarte